aquí entre nos, la entrevista en RR Noticias. Saludos, saludo con mucho gusto a la titular de la Secretaría de la Juventud en Querétaro, Virginia Hernández, quien viene casi bajándose del avión porque estuvo de gira ahí en los Estados Unidos, representando de manera muy honrosa y muy orgullosa a nuestro estado, nada menos que en la Organización de las Naciones Unidas. Muchas gracias por por tenernos aquí para para platicar un poco de cómo nos fue en en esta gira por las Naciones Unidas. Y platícanos cómo se da este encuentro. Es una invitación que que me hacen de parte de una organización en en las Naciones Unidas lo que hacen son diferentes comisiones, ¿no? En este caso fui a la Comisión de Desarrollo Social en donde se hablan diferentes temas. Esto con el objetivo de hacer, ¿no? Digamos, un posicionamiento para que se presente en en la Asamblea General, donde ya están, ¿no? Todos, todos los países poniéndose de acuerdo y se se emitan las resoluciones. Fuimos a platicar de todo lo que se está haciendo en gobierno del estado sobre el impulso a los jóvenes, cómo se ha trabajado para para impulsar el desarrollo económico de las juventudes, los programas, los los diferentes proyectos y estrategias que se tienen, ¿no? Por parte del gobierno del estado y también fui a representar a los jóvenes mexicanos, ¿no? Justo en en un foro en donde se hablaban las problemáticas, qué es lo que queremos, ¿no? ¿Qué esperamos para nuestro futuro? Y esto, ¿no? Se se recopila y y bueno, se hace se hace esta presentación ya en en la asamblea con con los distintos países. Estuve con Catar, con Alemania, Eslovenia, Brasil, España, ¿no? Platicando y y compartiendo todo esto que que se hace por acá. Fíjate que interesante, Virginia, el platicar con personas, con chavos de otros países, lo que el gobierno del estado de Querétaro está haciendo para empoderar a los jóvenes, para contar, obviamente, todo lo que está haciendo en políticas públicas para, pues, entre otras cosas, reforzar el tejido social, porque yo creo que es también uno de los asuntos más importantes en los que se está trabajando el día de hoy. Así es, justo Alemania, ¿no? Me nos nos preguntaba cómo cómo habíamos resuelto o abordado el tema de la salud mental. Ya he estado aquí varios, varias veces platicando sobre nuestro programa y y la verdad es que fue fue muy emocionante recibir, ¿no? Tan buenos comentarios de de este programa y y ver que otros países estaban interesados en en esto, ¿no? Se acercó al final el el embajador ante la ONU de Eslovenia a a pedirme más datos del del programa y que si le podía mandar el programa. Qué buena onda. Este que que se está haciendo porque lo querían implementar allá. Entonces, pues, creo que es son muy buenas noticias, ¿no? No nada más somos referente nacional, ¿no? No que que te llamó la atención y que puede implementarse aquí en Querétaro. Platicaba Alemania hacía un tipo abordó mucho el tema de educación dual, ¿no? Que que es algo que que ya se hace aquí en Querétaro, aunque fue algo también que dije, bueno, check, ¿no? También ha sido impulsado por parte de nosotros, pero bueno, ellos tienen muchísima experiencia y ya lo 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 llevan haciendo muchos, muchos años. Entonces, justo, pues, les, ¿no? Yo les les platicaba, este, o les preguntaba cómo, cómo lo abordaban, ¿no? O cómo habían visto ese ese cambio entre generaciones. Qué bueno. De implementar una educación dual y no dual. La verdad es que estuvo, estuvo muy interesante y todo lo que compartieron, ¿no? Es traernos buenas prácticas y también llevar las las buenas prácticas que se hacen aquí en nuestro estado. Ojalá que podamos ir conociendo más de cómo se van a ir implementando. Si alguien quiere tener más información, ¿dónde puede consultarlos a ustedes? Se puede acercar en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Secretaría de la Juventud del Estado de Querétaro, en Instagram y en Twitter como sejubecrow. Bueno, ahí hemos estado compartiendo un poco de la gira y estaré también subiendo a diferentes videos de de lo que platicamos ahí, de la ponencia, y con mucho gusto me me puedo poner a platicar con con quien necesite más información. Oye, pues agradecerte mucho, Virginia, la oportunidad de platicar contigo, felicidades y enhorabuena por haber representado a los chavos queretanos allá en la Organización de las Naciones Unidas y bienvenida, esta es tu casa siempre. Muchísimas gracias, Ángel. Gracias por estar aquí esta mañana, bienvenida. Les ha acompañado Virginia Hernández, quien es nada menos que la titular de la Secretaría de la Juventud aquí en Querétaro, ocho y cincuenta y cuatro.